a diputados por representación proporcional Lisset Rodríguez Soriano a continuación un servidor en el número 3 de la lista María Guadalupe Berber Corona en el número 4 Manuel Rubén Cervera García número 5 Guillermina Valencia Montes número 6 Rafael Hernández Castañeda número 7 Martita Silva número 8 Trino Loza Vásquez número 9 Valeria Jocelyn Ábalos Navarro esa es la lista de candidatos plurinominales como conocemos usualmente de representación proporcional y de diputados locales que el PRI propone en esta coalición en el distrito 1 está Siria Salazar y en el 2 Nicolás Contreras que fueron propuestos por el Partido Verde en el distrito 3 nuestro candidato es Oscar Valdovino Sanguiano y su suplente José Martínez Paredes en el número en el distrito 4 Comala y Villalbares Yesenia Montelón Ceballos y su suplente es Liss Fernández en el 5 es Vanessa Hernández y su suplente Ana Karen Bravo de Coquimatlán y Villalbares en el distrito 6 de Cuauhtémoc Osiris Romero Celis y su suplente de Colima la maestra Malú Huelva Cisneros en el distrito 7 es Javier Ceballos propuesto por el Partido Verde y en el distrito 8 es la maestra Tey Esther Gutiérrez Andrade y su suplente es Perla Alejandra Godínez en el distrito 10 aquí nos acompañó también Adriana Mesina que es propuesta por el Partido Verde por el distrito 11 es Perla Palacios y su suplente es Adriana Aranda de Manzanillo este distrito en el distrito 12 y 13 también las candidaturas son del Partido Verde Leticia Parra y Cristian Cosío en el distrito 14 Jorge Armando Gaitán de Manzanillo y su suplente de Minatitlán Manuel Palacios Figueroa en el distrito 15 Noé Pinto de los Santos y su suplente Germán Gómez de Tecomán y en el distrito 16 que también se comparte por Tecomán y por Ixtlahuacán el candidato propietario es Óscar Armando Ábalos Verdugo y su suplente es Uriel Acevedo esa es la lista de candidatos ¿Cuál ya terminan todos los registros? Culminan todos los registros están ya cumplidos los requisitos y los registros en los 10 consejos municipales electorales y con esto terminamos el proceso de solicitudes de registro ante la autoridad electoral Presidente ¿Qué comentario te merece que algunos periodistas en el caso de Arturo García de Tecomán Fernando Manzanillo y otros más hayan abandonado a Vianey, Chapula, Villa de Álvarez a Anel Bueno en Islahuacán hayan abandonado o cuando menos hayan aceptado ser abanderados por otros institutos políticos ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Es baja automática del PRI? ¿Qué pasa ahí? En el caso del estatuto se eso establece cuando alguien participa como candidato por otro partido en contra de candidatos del PRI es automáticamente una baja están decidiéndolo en el ejercicio de su libertad política lo cosa que respetamos y en esta decisión de algunos cuadros de buscar candidaturas pues también hay que reconocer que eso se da hay bajas y altas y en esta coalición estamos fortalecidos por sin duda liderazgos fuertes como el de Gaby Benavides que va de candidato al Senado de Loíza Echavarrías que va de candidata a presidente municipal de Tecomán y así podríamos enumerar muchos que también están fortaleciendo esta coalición de candidaturas que estamos presentando y que sabemos que van a triunfar creo que la respuesta la tendrá el elector cuando decida cuáles sumas fueron mejores y si algunas restas hasta nos ayudaron ¿Siente que van a llegar fragmentados al proceso? No, de ninguna manera estamos más fortalecidos finalmente creo que en esos casos que me mencionas fue una decisión previa de ellos también hay que decirlo hay que dejarlo claro no es un tema de que el proceso de definición de candidaturas les haya molestado y hayan decidido irse del partido esa fue una decisión de ellos previa a la definición de candidaturas del PRI es un asunto que ya venían gestando pues porque tienen también algunas relaciones de grupo político que así lo determinaron ¿Ante esto se podría dirumper que no habrá más desprendimientos al interior del partido? No tenemos identificado que haya alguna otra circunstancia que vaya a generar algún desprendimiento pero la política es así de dinámica yo más bien le apuesto a que tengamos más incorporaciones más sumas porque no solo se trata de militantes de partidos hay que identificar que en el caso del PRI le apostamos sobre todo a los ciudadanos que incluso sin partido decían apoyar a nuestros candidatos recordemos que tenemos candidatos no solo militantes del PRI o del verde también tenemos candidatos que no tienen militancia que son ciudadanos a los que el PRI les abre las puertas como es el caso del candidato a presidente municipal de Colima por no ir tan lejos gracias bueno amigos de Archivo Digital esos fueron los comentarios de Rogelio Rueda Sánchez presidente del comité directivo estatal del PRI continuamos con la cobertura informativa que tengan excelente noche gracias